En el día de ayer nos notificaron a todas las partes, la Corte de Justicia, que ante el acogimiento a la jubilación de la doctora Vilo Molina, que era ministra de la Corte, entonces, bueno, debe ser reemplazada por otro juez, es decir, debe integrarse nuevo el tribunal para decidir si es que le abre la instancia a la Corte Suprema de la Nación o no al femicida, es decir, si le admite formalmente el recurso y lo eleva a la Corte de la Nación o aquí nomás se lo niega y se lo rechaza. Nosotros pedimos obviamente que sea rechazado, no corresponde conforme a ley que llegue a la Corte Suprema de la Nación. Bueno, esa decisión, ya hay un dictamen de la Procuración, desconocemos el sentido, y ahora ya tiene que resolver la Corte, pero como se jubiló la doctora Molina, se tiene que integrarse de nuevo el tribunal, tiene que designarse el reemplazante de ella, y ya se lo designó y se cayó en el juez de la Cámara Criminal Nº 2, el doctor Silvio Martocha, y de eso nos notificaron en el día de ayer a todas las partes. Doctor, cabe destacar que la Corte de Justicia Provincial había acordado la sentencia contra Nayim Vera. Exactamente, la Corte de Justicia, ante el recurso de casación que presentó la defensa, confirmó la condena a prisión perpetua en Nayim Vera, con los dos agravantes, por haber matado a su pareja y por femicidio. Ante eso, la defensa acude a la última instancia, mejor dicho, a una nueva instancia extraordinaria que tiene ante la Corte Suprema de la Nación, pero es la Corte la que tiene que filtrar si le abre esa instancia extraordinaria o no, y eso es lo que va a resolver ahora. Corte Suprema de la Nación